Yo ahora, un baúl, donde tú vas a ir sacando ciertas piezas y objetos bonitos que son partes de tu vida y tú me vas a ir explicando poco a poco de qué se trata para ti. A ver. Empezamos con el cajón peruano. Recuerdo mi niñez, siempre me encantó tocar cajón. Obviamente ya me olvidé, pero de pequeño tocaba mucho cajón, me encantaba. Si te has olvidado, hoy día lo puedes recordar. No, más o menos me acuerdo. Eso, eso. ¡Eso! Ahora yo toco y tú bailas. No, 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 no. ¡Qué baile! ¡Qué baile! Teniendo a una maestra como Doña Charito, tu mamita. Mi mamá era la bailarina, yo era del cajón, pues no sé tampoco bailar. Pero en la película saliste a bailar ahí en el escenario. Me parece que Jeffrey se está burlando de mí, ¿no? No me rindo, mejor me siento ya. No me rindo, la verdad. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí!